Entonces, por la media torta, amigos, claro, como estamos hablando de música tropical, allí hubo, no sé si a usted le tocó esa época de savariedades, con Fernando González Pacheco y el gordo Begumea. Resulta que yo trabajaba con la programadora de Bernardo Romero, de Coestrella, eso era de Pacheco, Romero y, no me acuerdo, eran tres los ejecutivos. Entonces yo trabajé en Dejémonos de Bainas, casi todos los capítulos. Yo trabajaba como periodista, yo era yo, entonces yo era un personaje de periodista. Entonces un día, cuando salió la idea de llevar savariedades a la media torta, entonces yo era muy amigo de Pacheco, jugábamos a la Generala casi todos los días, todas las noches. Entonces me dijo Pacheco, oiga hermano, ¿usted me lo puede creer? Pues esto es que me olima, hermano, porque me toca. Dentro de 15 días de animar en la media torta, presentar el programa con el gordo. Y nosotros, pues el gordo lo ha hecho allá con su teatro, pero yo hermano, yo siempre me presento lo que está ahí entre las cámaras. Yo el resto, a mí me, así como usted se presenta, yo sé el momento que usted conoce, dice, ese sitio, ¿por qué no me enseña ni más ni la media torta? Entonces yo fui, a lo que le digo, porque Bernardo hacía esto, se tomaba media botella de aguardiente, un amparazo. Sí, un amparazo y medio. Entonces, lógicamente que no estaba bien eso, yo respetaba mucho eso. Entonces, empecé a dictar y a decirle cómo tenía que utilizar y querer a la gente y darse la expresividad y pedir a la gente y hacer los concursos y todo. Oye, y que fue muy bien. Sí, sí, eso fue muy exitoso. Ahí se presentó mucho nuestro José Cheíto Guerra. Ah, Cheíto, claro. Y varias orquestas. Por ahí pasó la orquesta de nuestro Rosni Portacio, la tremenda, sí, la tremenda, sí. Miren, ahí, bueno, yo creo que eran los sábados y domingos. ¿Los sábados? No, no, los sábados. Sí, esa variedad, sí. Pero digo, también funcionaba. Ah, no, los domingos. Los domingos también. O sea, que era fin de semana. Dos, dos, fin de semana. Eso todavía está vigente, aunque ya, digamos, no es aquel furor que había, por decir así algo. Yo asistía mucho, yo tengo filmaciones. Claro, era otra generación de artistas que venían, por ejemplo, uno veía batata, que traían del Caribe colombiano, entonces valía la pena. Hoy en día, pues ya, los artistas han cambiado. Todavía... Y se manejan, y la Mediatorta son personas que no entienden por qué no saben, pero gracias a Dios, pues el tiempo que estuvimos allá, pues nosotros vivíamos la música, la entendíamos, estábamos metidos en todo el canto, sabíamos cómo se hacía un disco. Teníamos que hacer un esfuercito, porque la subida a la Mediatorta, ay, 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 miren, eso era una pared, una pendiente, así, así. Eso era una pared, subida a la cola. Ay, a mi marido, sabía que tener un estado físico, porque eso era una, no era una lomita, no, así, pendiente, fuerte, pero, o si no, por la circunvalar, bueno, era más fácil, pero allá llegaba un encargo. En fin, entonces lo que queremos como resaltar es, el Teatro Libre, la Mediatorta en Bogotá, fue un lugar donde se divulgó la música tropical, y, bueno, no solamente música tropical, yo, de todo, todo, todo. Pero la música tropical, si llamamos tropical salsa, por fin, todo eso, por ejemplo, el gran combo de Puerto Rico, yo estuve ahí, el maestro Rafael Itiérrez, hicimos grandes amigos, y él me dijo, hombre, Juan, sé que fue a la emisora y todo, y hablamos de música, de todos los inicios, cuando él estuvo al desconfortijo, y toda esa cosa. Sí, claro. Entonces, me dijo, Juan, yo quiero grabar de la música moderna un tema que le hicieron unos muchachos españoles, a ver si usted me lo puede conseguir. Entonces, le dije, ¿cuál es el tema? Me dijo, uno que habla de ojitos negros, de lo dinámico. Esos ojitos negros, se me miran. Exacto. Eso era una balada, ¿no? Es una balada, claro. Yo tengo entusiasmo. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, le dije, claro, maestro, yo con mucho gusto el lunes se la llevo ya al hotel, no hay ningún plan. Me dijo, de verdad, le dije, claro, él mismo se la grabé y se la llevo. Vea. Y ese tema, entonces, él me dijo, yo vuelvo dentro de tres meses aquí a Bogotá y tengo que volverme a presentar a la media torta. Entonces, espero ya haber hecho el arreglo y voy a, voy a, a la contracarátula, voy a sacarlo a usted con la media torta. Y ahí sale. Sí, claro. Y ya pues, no sabíamos esto. Yo vi el Gran Combo, no sé, calculo que eso fue como en el año 86, 87, por ahí, más o menos. Un sábado en la tarde, pero miren, amigos, eso era full, full. Full, full. Cuando venían ese timbalero, cuando tocaban ese timbalero. Y los tres cantantes. Y los tres cantantes que se dicen. Uy, y eso era una cosa. Ah, sí. Papo, Jerry. Jerry, Jerry. Uy, Jerry. A mí me fascinaba la voz de Jerry. No, pero el Gran Combo cuando estaba en... Todo su furor. Y el maestro. Sí, todavía Rafael Litiere estaba... Estaba en su furor. Pero lo que quiero resaltar es que ese sitio en Bogotá, o sea, fue un espacio, yo diría que para el país y para el mundo. Ahí, eso era entrada libre, eso era gratuito. Libre y gratuito totalmente. Todo el mundo entraba ahí y eso... Pero ahí se presentaron los mejores. Te llegaba el día antes, yo hice su vida. Sí, sí, sí. Así es. Así es. Tiene a ver ese estilo. Teatro, la media torta. Bueno, pues, amigos, Bogotá... Bueno, vamos a seguir hablando de otros espacios, pero queríamos resaltar eso de la media torta en Bogotá.